Hemos desarrollado metodologías que tienen como objetivo crear valores a través del arte y bueno, esto solidifica a una sociedad de una manera de convivencia más sana y también va a educación con calidad, que es uno de los principios básicos para un fortalecimiento de la comunidad. Y bueno, ahora vemos este proceso, hicimos este programa y tiene este periodo de cinco meses y ahora nos toca llevar a los niños, jóvenes, a todos los beneficiarios, así como la comunidad artística de Nogales al teatro y que se pueda ver y sentir la parte del proceso y del avance en la cuestión educativa, artística aquí en Nogales. Es nuestra primera etapa, se hizo mucho trabajo ya con el municipio, con Cedesol, entonces ahora estamos trabajando directamente, nuestra intención es con la comunidad, crear esta necesidad de la educación y bueno, eso es lo que nos interesa ahora, llegar a los niños, crear nuevos públicos y así crear una necesidad del arte otra vez, de una manera más sólida y más en ciudades como Nogales que hay multiculturalidad y bueno, es muy importante la convivencia y la tolerancia, los principios de respeto y eso es lo que nos encargamos a través del arte. La necesidad de Nogales a nivel cultural, a nivel artístico, le hacía falta, ya es un programa que ha venido a fortalecer los valores de todos los niños, el llegar a los centros comunitarios ha sido muy gratificante, el poder trabajar con todos estos niños, estamos hablando ahorita de un promedio de 300 niños que van a estar en escena, son cuatro talleres los que tenemos, es Orbedanza, escenificarte, acá la canción y los ensambles musicales, ha sido un trabajo ardo pero muy satisfactorio para todos.